Buenos días mis queridos alumnos, mi nombre es María Alejandra, soy titular de la materia de español de primer grado. Hoy comenzaremos con un nuevo video. ¡Hola, hola! Soy el profesor Uga. Hoy les voy a enseñar cómo sumar llevando. 25 más 25. 5 más 5 es igual a 10. Pongo el 0 y llevo 1. 1 más 2 es igual a 3. 3 más 2 es igual a 5. El resultado es 50. 26 más 26. 6 más 6 es igual a 12. Pongo el 2 y llevo 1. 1 más 2 es igual a 3. 3 más 2 es igual a 5. El resultado es 52. 27 más 27. 7 más 7 es igual a 14. Pongo el 4 y llevo 1. 1 más 2 es igual a 3. 3 más 2 es igual a 5. El resultado es 54. 36 más 27. 6 más 7 es igual a 13. Pongo el 3 y llevo 1. 1 más 3 es igual a 4. 4 más 2 es igual a 6. El resultado es 63. 43. 49 más 34. 49 más 34. 9 más 4 es igual a 13. Pongo el 3 y llevo 1. 1 más 4 es igual a 5. 5 más 3 es igual a 8. El resultado es 83. 43. 44 más 36. 4 más 6 es igual a 10. Pongo el 0 y llevo 1. 1 más 4 es igual a 5. 5 más 3 es igual a 8. El resultado es 80. 61. 61 más 29. 1 más 9. 1 más 9 es igual a 10. Pongo el 0 y llevo 1. 1 más 6 es igual a 7. 7 más 2 es igual a 9. El resultado es 90. 53 más 47. 53 más 47. 3 más 7 es igual a 10. Pongo el 0 y llevo 1. 1 más 5 es igual a 6. 6 más 4 es igual a 10. El resultado es 100. Buenos días mis queridos alumnos. Mi nombre es María Alejandra. Soy titular de la materia de español de primer grado. Hoy comenzaremos con un nuevo video.